Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. ¿Cuál de las dos quieres hacer? Pues yo diría que la de Verónica, ¿no? Que según le marco a Verónica o algo así. Ok, perfecto. Edgar, ¿estás listo, Edgar? Sí, listo. Por favor, necesito que te me concentres. Cierra tus ojos. Inhala. Exhala. Ella va a contestar, bueno, no te me vayas a engachar. Hola, bueno, no, no. Concéntrate y te vas a lanzar tu monólogo, ¿ok? Así medio divinidoso. Verónica, soy Edgar. Ya estoy listo, o voy en camino, o te estoy esperando, este, cualquier cosa que quieras decir. Ok. Ya tengo la noche libre, estoy esperando el verte, no sabes las ganas que te traigo, quiero hacerte mía, te voy a comer a besos. No sé, o sea, tantas cosas que le puedes decir. Y ella, pues supongo que de repente decir, bueno, bueno, este, ¿con quién quieres hablar? O no soy Verónica, soy Guandalupe. Tú medio dudas, y así como que, ¿quién? ¿Quién habla? Y tú... Se te cayó un cantón, porque no es Verónica, y es Guandalupe. Ok, vamos a marcarla y vamos a ver cómo reacciona. Oye, ¿y está seguro lo del suicidio? Sí, completamente seguro. ¿Seguro? Seguro, seguro. Bueno, pues marcamos las bromas en el panda show. Bromas. No te distraigas. No. Acción. Verónica, amor, estoy listo, estoy esperando. Bueno. Verónica, amor, ¿qué crees? Ya estoy listo, ya estoy libre hoy para lo que habíamos quedado. Ya compré tu baby doll para pasar una noche increíble tú y yo haciendo cositas ricas como lo habíamos planeado, mi amor. Espero que estés lista y te la pases bien a mi lado y hacer cositas ricas como te gustan dejarlo cada vez que nos vemos. Bueno. Sí, mi bebé. Bueno. Verónica, ¿verónica? Verónica, ¿qué me escuchaste de mi voz? ¿Perdón? No soy Verónica. ¿Guadalupe? ¿Pendejo? ¿Qué? No sé si se han escuchado por radio, pero... Verónica, ¿verónica? Verónica, ¿guadalupe? Y la contestación de ella fue... ¿Conejo? Y le pido... ¡Uy! ¡Pangre! No, yo creo que si le pido matrimonio nos vamos a mandar a volar, ¿eh? Se escuchó genial el conejo y el colgón porque, digo, pudo haber reaccionado o haberte dicho, pues como el ordinario, soy Guadalupe, fíjate lo que estás haciendo. No, simple y sencillamente te dijo conejo y te colgó como Bill Tarima, pendejo, a lo que sos. Bueno, a ver, vamos a darle continuidad a la broma. Supongamos que esto es real, ¿ok? Tú estás saliendo con otra persona, en este caso con Verónica, la regaste, te equivocaste con esto del número de disparado, te equivocaste y se te cayó el canto. Llevas cuatro meses de relación y por lo que tú nos platicas, le quieres pedir matrimonio, si estás muy clavado con ella. Así es. Y ella está muy clavada de ti, en todos los aspectos. ¿Cómo salvarías esto? O sea, chingas y me cayó la regla, soy un estúpido, no. ¿Qué solución le darías? Pues yo creo que para que se vea más creíble, marcarle y decirle, ¿sabes qué? Pues me equivoqué, pero pues no quería que te enteraras así, pero pues ya te enteraste, tengo otra relación. Este, regresé con Verónica y pues ya no quiero nada contigo, no me interesa, no siento nada por ti. Listo, pero así como con la colita entre las patas, es como diciendo, o sea, la cafetation. Vamos, 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 vamos. 55-24-89-59, 55-24-89-66 y 55-24-9003. Acción, por Dios. Bueno. 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 ¿Guadalupe? Sí, ¿qué quieres? Este, pues, este, pues la verdad no sé qué decirte, no quería que te enteraras de esta manera, pero regresé con Verónica. Estoy con ella, la verdad ya no quiero nada contigo, estoy a gusto con ella, y pues creo que no era la forma para que te enteraras, pero pues ya te enteraste, y pues no hay vuelta de hoja, quiero estar con ella y ya regresé con ella. Pues, quédate con ella, patanes como tú sobran. ¿Cómo? ¿Es mi qué? Patanes como tú sobran, hay muchos patanes como tú. Pues yo nada más espero y que me entiendan, y que pues la verdad me la paso mejor con ella. Es como si yo te dijera que ando con tu hermano. ¿Con mi hermano? Sí. No, pues la verdad no. Yo creo que ahorita nada más vas a hablar como por despecho. Ay, se la hiciste. Ay, prueba. Yo, pues, te estoy marcando porque, pues, creo que somos en la madura, y pues ya, ya te enteraste, te enteraste así, ya me vuelte a la hoja, de hoja, y pues, bueno, así que, pues, ¿qué te puedo decir, no? No, te estoy paichando ya, sí, carnal. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, creo que no te importa, ¿no? Mmm, pues, aunque me importara, no te lo voy a demostrar. ¿Ah, no? Claro que no. Yo pensé que sí te importaba, pero, pues, qué bueno que lo tomas de esa manera y no te molesta tanto. No, no, no me importa. Ah, eso es muy bueno, ¿no crees? Por mí, por mí, por mí, de mi parte te puedes quedar con las zorras que tú quieras. No, pues nada más te voy a pedir un favor, no me la insultes. O sea, vas a seguir pensando en mí. No, pues, bien, está bien, ¿no? Nada más te pido un favor. Hacen baby doll. Por eso, mira, última, no le digas zorra, porque es una mujer que vale la pena. Entonces, ¿qué? Y, pues, no sé por qué digas lo de mi hermano. O sea, no viene ni al caso. Creo que yo eres una persona madura como para estar diciendo cosas de mi hermano. Ajá. Ajá. O sea, que, pues, no, no viene ni al caso. Creo que madró un poquito. Ay, yo sabía. Y, pues, nada más no me la ofenda, ¿no? Pues, yo creo que sí, no, porque no estoy reaccionando como tú. Pensaste. Tuve el valor de volverte a marcar. Pues, decirte las cosas. Y, de hecho, ahorita ya llegué a su casa y estoy con ella. Pues, quédate con ella. ¿Sí? Quédate con ella. Ah, bueno. Zorras como esa sobran. Muchas. No, ya te dije, por eso no la estés ofendiendo. Quédate con tu zorrita. Ni ninguna zorra. No es nada de lo que dices. Soquito lo que no manches. No, yo creo que ya no hay boda, panda. Yo creo que la propuesta de matrimonio y el suicidio que quieres emprender como que ya no quedó, ¿no? Oye, espérate, ¿por qué mencionó a tu hermano? Digo, se debe entender que, pues, es tardilla, ¿no? Pero, pero no sé. Es que hace tiempo, bueno, vino mi hermano, tiene una novia ahí en Tamaulipas. Ok. Entonces, ella vino y nos trajo regalos, entonces a mí me trajo relojes, este, lentes, detalles. La novia de tu hermano, la novia de tu hermano. Así es, o sea, nos trajo a todos, a toda la familia, pero ella se molestó que por qué me regalaba y que no sé qué y bla, bla, bla. Entonces yo creo que por eso me quiere como que fregar en mis aspectos con mi hermano, pero pues de mi hermano casi la verdad no lo ha tratado como dos, tres veces nada más. Entonces fue ardor solamente, fue, fue, fue de arriba. Sí, porque no hay una, no hay una convivencia, no hay algo como para que digas. No, 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 no lo creo, pero quiero ver si hay por ahí. No sé, que de repente platiquen que son amigos, etcétera, pero no, para nada, ¿no? No, para nada, o sea, por eso me hace extraño de que haya sacado eso, porque pues no, no, no tiene mucha conexión, no tiene ningún número de cada uno del otro, nada. Ella no ha reaccionado como tal, ha sido la forma que lo ha expresado, porque está con alguien, creo que está con los hijos, pero también hay alguien más. ¿Con quién vive? Con su hermano, se llama Fernando. Con su hermano, ok. ¿Conoce ella a Verónica? No, sabe de ella, pero no la conoce. Nunca se han topado. Ahorita lo que se le ocurrió, no sé si exactamente es lo que te iba a decir. Marcal, ahorita vamos a aventarle a la Verónica. Verónica, ¿es una mujer de qué edad? De 23 años. ¿23 años? ¿Qué tipo de perfil la chica? ¿Quieres que la hagamos? Como de unos 60. No, 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 a lo que me refiero a perfil, no, porque pues esto es radio, no es tele, güey, no es... Que se comporte de qué forma, seria, gandalla, ojais, negociadora... No, es medio gandalla, pero oye, entonces si le empiezan a hablar con groserías o a insultarla... No, no, espérate, no, no, nosotros no... No, lo único que va a entrar... Ya está ahí volviendo a ver que... Este, pues va a entrar reclamando porque tú mismo nos diste pie cuando dices, ya llegué con Verónica. Entonces colgó el teléfono, entonces Verónica va a entrar diciendo, oye, ¿no me conoces? ¿Me estás insultando? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te traes, hija de calma? ¿Qué te traes, hija de calma? ¿Qué te traes, hija de calma? De Verónica va a decir... Y de ahí obviamente, pues va a empezar de forma irónica... Pues aquí está conmigo... Nunca se olvidó de él... Pues a picotearla, mijo, así como tú la picoteas, pero de diferente forma. ¿Sí me entiendes? Dios de gonda, buenas noches, bomba, ¿cómo anda Mérida? Bien, Pelana, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Pelana. Muy bien, Pelana. Oye, pues vamos a marcarle a Guadalupe a ver si nos la Pelana. Ok. Ya escuchaste, estás al tanto, nos escuchaste. Lo estás escuchando en medio, qué bueno, ¿eh? Porque luego no le pones, hija de calma. Sí, claro, diario le pongo. Pues sí le pones, pero no a la radio. Sí. Vámonos de menos a más, tranquilita. Entra, va a contestar Guadalupe, dile, soy Verónica. Oye, este, ya me enteré, qué problema traes conmigo, yo no te conozco. Es una decisión entre él y yo, pero ¿por qué me insultas? Y de ahí vamos subiéndole, ¿vale? Porque no sabemos cómo se va a comportar, debido a que hay otras personas alrededor y no creo que vaya a reventar. Marcamos en directo desde el Pan de Poole Center, las bromas en tu radio. Hoy es viernes de clásica. ¡Excelente! ¿Sabe cómo la acción a la espejita de Calimán? ¿Ok? ¿Sale bien de bondación? ¿Te llamas Verónica? Verónica, ¿eh? ¿Qué es Guadalupe? ¿Guadalupe? Bueno, ¿bueno, Guadalupe? ¿Y quién habla? Soy Verónica. Mira, ya me enteré del problema que tienes con Edgar. Yo, para empezar, yo no te conozco. Yo creo que no me he metido contigo por tal motivo te pido que me respetes. Realmente no sé la forma de que tú hayas terminado con Edgar. Pero, si él decidió dejarte, es cuestión de él. ¿Sale? Nada más te pido que trates de respetarme. Porque yo nunca te he faltado al respeto. ¿Sí? ¿Sí puedes entenderlo? Pues sí, pero si quieres que te respeten, tú también respeta las relaciones que debes, ¿no? Por eso debes de investigar. A ver, niña. A ver. Primero debes de investigar. Primero tienes la relación y después de estar de pinchar, arrastrar. A ver, mamá. A ver, pendeja. Escúchame. ¿Investigar qué? Tú no eres nada ya en la vida de Edgar, ¿sí? Yo fui antes que tú. Y ahora soy después de ti. ¿De qué me aclaro, mamacita? Pues quédate con mis sobras, mamacita. Porque por lo que tú sobras llevas cuatro meses. Yo nunca he salido de la vida de él. ¡Dio de gonda! ¡Qué boquita es esta! ¡Hija de calimán! ¡Aventaste el pavo! Entiende una cosa. Le va a pedir matrimonio. Y con esto me lo van a mandar con dos yenitas pa' cato. ¿Sabes cómo? Déjame describirte. Es que es el problema que a veces tengo contigo. A ver, chiquita. Tú eres como... Vamos a... Vamos a ver. Como... Como una perrita. Dije perrita. O sea, vamos a... Que está tranquilita. Acá te dice quieto. Se te amarra así a la silla y todo para dejarte hacer pipí. Pero ves pasando a un individuo y se te avienta así. ¡No! Era tranquilito así, levantando la patita, haciéndole... Pero de repente me está... Eres peligrosa, vio el de Gunda. Pobre tú, güey. Cuando se bronqueña, me imaginas de dar un aspego. El mordidota. Póndele. Vámonos con otra parte. Edgar, ubiquémonos en lo que está pasando. Ya Guadalupe supuestamente agredió a Verónica. Aquí tiene que intervenir el hombre. Estás con ella como tú lo planteaste. Dile, a ver, Guadalupe, creo que yo no me he metido contigo. Aquí hubo un error. No quería que tendrá así. Pero no te voy a permitir, ya levantando la voz, no te voy a permitir que insultes a Verónica, ¿ok? Ok. Ya, Verónica, en este caso, vio el de Gunda, participa en segundo plano. Y vemos, ahí improvisamos y vemos cómo se arma el zafarrancho. Marcamos. Mmm, broma. Excelente. Viernes, fin de semana, febrero 3. Listo. Ah, acción. A ver, vio el de Gunda aquí, tranquila, mira así. Vamos a podersear. Quédate, chiquita. Cuando te diga, corre, ahí te lanzas. Va a ser, ¿no? Bueno. Bueno. ¿Qué quieres? A ver, te dije cuando hablé contigo que no quería que te enteraras de esta forma, pero te lo dije una y mil veces. No quiero que le estés ofendiendo. No tienes ningún derecho a ofenderla. ¿Sí me escuchaste o quieres que te lo vuelva a repetir? ¿Y luego? ¿Y luego? Por eso no tienes por qué gritarle ni decirle de nada de cosas. ¿Qué derecho tienes para decirle así? ¿Y luego? ¿Y luego qué? ¿Te das valor porque está tu hermano ahí contigo o qué? Y es amargada, ya ni por qué te le prestes. A ver, ¿te das valor o qué? ¿Qué pasó, cuñadito? ¿A mí qué me metes? ¿Qué? ¿A mí qué me metes? ¿Yo qué tengo... ¿Por eso qué? ¿Te da valor porque estás ahí o qué? No, a mí no me metas, calma. ¿Qué, tú no puedes? Yo no puedo, yo pongo solo y lo sabes. Ay. No necesito respaldarme, no trajiste. No necesito respaldarme, no trajiste. Verónica. Pendeja, aquí estoy. Para alguien, para el invertir. Ella tiene una mujer que lo va a defender, ¿eh? Es decir, cari, aquí deja de ladrarte. Dale, dale, chichita. Ándale, chichita. Dale, dale, chichita, perro. Ándale. Ay, par de perros. ¡Tú vas muy larga! Tú vas a estar muy largas. ¡Córrele! ¡Masita, mamita! ¡Veco a estos cachorritos! ¡Ándale! ¡A la ladrar ahí! Cachorrito, quien eres en duplazo. Y ese perro está el lado de este coronavirus. ¡Ay, mamita mío! ¡Veco a étantan de vergamos! cholesterol, el señor. ¡A los caos gratuitos! ¡ corporal! Déjame lanzar ¿Qué les dije? Me equivoqué en la descripción Ahora no era un perrito Eran dos perritas Oye, pero lo más curioso Oye Edgar, ¿por qué los hijos empezaron a ladrar? ¿Cómo? ¿Por qué los hijos? Los hijos de ella O gente atrás ahí donde está Guadalupe Empezaron a ladrar ¿Neta? No, o sea, sus hijos la definen mucho No, ya lo sé, pero ¿Por qué empezaron a ladrar? Pero ahí sí se nos pasó la mano, pandita Yo la verdad quiero mucho O sea, aunque no sean mis hijos Quiero mucho a sus hijos Pero espérame, ¿qué se nos pasó la mano? ¿Cómo que? Cuando yo le hunda Le dijo a sus bastardos o perritos Ah, no, pero... Bastardos, tú sabes que esa es la palabra clave Que utiliza Violeta Y pasó a seguir Seguido, sí utilizó lo de los perritos Sí Porque empezaron a ladrar, güey O sea, por eso es lo que dije Yo no sé por qué empezaron a ladrar A lo mejor Querían dar a entender Que es una perrita Lo único que sí es que Déjame decirte que poco a poco Nos pensamos Nos empezamos a alejar De que te dé un sí en el matrimonio Sí, yo creo lo mismo Yo te lo dije, Edgar No voy a permitir una broma de suicidio ¿Cómo terminamos la broma, papá? No sé, a ver, tú eres el experto Pues yo la verdad Si a mí me preguntas La neta, la neta, la neta Así de brothers Que me digas Panda, mira Yo quiero pedirte un consejo Yo la dejaba así Porque la neta Ya sí, ya Dejas eso en el aire Y ya te salvamos del suicidio Eso es lo que yo Te puedo aconsejar Ahora ¿Qué quieres hacer tú? No lo sé Pues la verdad La verdad Yo sigo con la idea De pedirle matrimonio La verdad es una niña Con la que me la paso a gusto Y me he demostrado Demasiado las cosas ¿Cómo me sientes tú, pida, neta? Edgar ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 25 años ¿Y ella es una mujer de? 24 años 24 Ok Es una mujer Más vivida que tú Tiene tres hijos Tiene más experiencia No le puedes decir Que estás enamorado A tal grado De pedirle matrimonio Porque llevas Cuatro meses Ajá No confundas el amor Con el enamoramiento Son cosas diferentes Baboso Para poder consumar Toda esta relación Y poder Incluso absorber O tener Y formar una familia Con los hijos de ella Que no son tuyas Tienes que darle Más tiempo al tiempo ¿No crees? Sí, de bueno Ya habíamos tenido Una plática Sobre el tema Y pues ahora sí Que nuestra idea Era comprometernos Y ya ahora sí Que tiempo Más adelante Pero ahora sí Ya de casarnos Y es que todo funciona Ok Pero si tú insistes Si tú insistes En el suicidio Bueno Bueno, ¿Cómo terminamos La bromita, Edgar? Pues no sé si ya la terminemos O que podemos seguir así Mira ¿Tú qué recomiendas? A mí se me ocurría Una forma Como para cerrar Y hacer una combinación De números disparados Donde Ella y tú En este caso La supuesta Verónica O sea Vuel de Gunda Y tú Creo que se dan Todas las circunstancias Para que hagamos La llamadita En número disparado Donde tú Y Verónica Están Pero Hay un pero Por el cual No me gustaría No sé qué opinas tú Pero Contestó con altavoz Hace ratito Y involucró A los ¿Qué edad tienen Los hijos De Guadalupe? Ocho años Tres años Y un año Ahora Si ustedes escuchan Los chavitos Estaban escuchando Entonces si hacemos La de Lóbulo disparado Donde tú Estás teniendo relaciones O un encuentro cercano De tercer tipo Ahí es lo que me hace Stop Stop Porque los niños Les pueden salir perrillas Sí, sí, sí Se cumple ¿A poco nunca Has visto tú Unos perritos Ahí que están en la calle No, pues no No te ha salido ¿Nunca has visto Unos perritos Cuando la perrita Está ayudándole El perrito Porque tiene La patita torcida ¿Nunca los has visto? No, no, no Siempre me volteo Para que no me salga nada Ah, con razón No Pero a ellos Realmente Sí les saldría Una Una perrilla En el oído Yo creo que sería Una forma espectacular De cerrarla Pero La verdad Sí, por los chavitos Como que no me gusta Sí, sí, sí Este Tenemos ¿Tienes alguna Algunas cosas De ella En tu poder En tu casa O ella tiene en su casa Algo de tu poder En su poder Algo de valor Ropa ¿Algo? No Ahora sí que nada más Lo que Le he regalado Detalles que le he ¿Qué le has regalado? Le he regalado Globo Ajá Y peluche Nada más Y unas tazas Tazas mágicas Ah, sí ¿Y qué hacen Las tazas mágicas, güey? A la hora De que le echas el agua Va apareciendo una imagen Y tiene fotos De nosotros Y de los niños Ay, ternurita Ay, ternurita Ay, ternurito Ay, ternurita Y las ganas Están bien enamorados Uy, ternurito Ok ¿Y ella qué te ha regalado? Ella que me ha regalado Igual me regaló peluche Ok Y este Chocolate Y así ¿Le has regalado cosas A los niños? Sí ¿Qué? Un Les compré un videojuego A los niños Ahora sí que en Reyes Les di botas de dulce Y así cuando los llego a ver Les compro cosas Salgo de la tienda Cosas así Bueno, ya está Entonces le vas a llamar Para decirle ¿Sabes qué? Estoy bien arrepentido De haber dado un paso choco contigo Te voy a pedir Que todo lo que te di Los peluches Los globos Todo Me lo regreses Yo te voy a regresar Todas las porquerías Que tú me diste Y les tocaba Y les tocaba chido Hacer Ah Y lo que le di ahí A tus chamaquitos El videojuego Y todo Por favor me lo regresas ¿Sí? Sí Y tienes hasta Y incluso las botas De dulces Digo ya para ser Un poquito irónico Y sarcástico Y los dulces Que les hace más Hazlos vomitar Y así me los regresas ¿Se lo entienden? Vamos a ver Como reacciona Marcamos las bromas En el panda show Excelente Yo creo que esto De pedirle los Los juguetes Que les hace a los niños Creo que va a ser El detonador A ver Si no me falla La intuición Marco Bueno Bueno ¿Qué quieres? Este pues ya nada más Te marcaba Para decirte Que pues Todo lo que te he dado Y lo que Le he dado a los niños Que pues me los regreses ¿No? Nada más Y para regresar Las caritas Que me viste Para ver Cuando me las puedes regresar ¿No? ¿Te urge? Pues la verdad Sí Un poco Te quiero No quedas esperándolos Pero nadie Todo el tajo No quedas esperándolos No Pues me los tienes Que regresar Pues luego Cuando tenga tiempo No quiero Porque como ya no eres Nada mío Pues no voy a tener Tiempo para ti No Pues es que sí No quiero Ahora sí que no quiero Tener nada tuyo Ni que tengas nada mío Entonces por eso Te pido que me regreses Lo que te hago No tengo nada tuyo ¿Cómo? No tengo nada tuyo No Pues si los tirases O le hiciste lo que sea Que no sé Pues no sé cómo los consigas Pero pienso que me los regreses Vélos a recoger a la basura Como a la que tienes al lado Así que pues quiero que me des Lo que te di Y lo que le di a los niñitos A los niñitos Vamos Tienes un nombre ¿Eh? ¿Sí? Bueno Pero pues creo que Son niños ¿No? Entonces ya te dije Vélos a recoger A la basura Como a la que A ver ¿Investi basura quién? ¿A quién pendeja? ¿Eh? Más basura tú ¿Eh? Voy a recoger a tus mocosos Mejor pones atención ¿Eres un mocoso? Toda dejada ¿No entiendes? No naciste para esto Chamaca ¿Eh? Ya tranquilízate ¿Eh? También queremos los videojuegos Que les dieron a los mocosos ¿Era ver? Me los regresas todos No queremos que tengas Nada interesada ¿Eh? Ve a moverle las malgas Otro güey Pero eso sí Ya se acabó Las muevo más rico Que tú Pobre pendeja Por eso está contigo Mamacita Por eso te está dejando No sé si las mueves Muy bien ¿Eh? Yo creo que sí Déjame decirte Que no te gusta Porque como las muevas Te gusta porque eres igual De puta como todas No sé si te gusta Por bonita Porque te ama No Te gusta porque Te las das bien fácil Por eso te busca Que si no A ver Hola ¿Quién tiene tres hijos? ¿Quién es más puta? ¿Tú o yo? Digo Pregunto ¿Quién es? ¿Eh? ¿Labra? ¿Tú? ¿Eh? ¿Labra? Ay así me gusta Calladita Mamacita No creas Calladita No creas que tu mamá No fuera puta Porque te lo ente Tu papi ¿Verdad? Desahógate Vamos Desahógate Ven Tu mamá es igual De puta que yo Sí ¿Y luego? Ay hermana Te encontré Hermana ¿Por qué no puedes Estar a tu madre Si es seculero Sí Vamos Nos juntas Tomadas de la mani Cantando La 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 Ay que hermosa Eres muy tierna De verdad Me estás de punto De sacar una lágrima Tres hijas Tres hijitos Y eres una monja Ay por qué es Hasta pendejas Hasta tenis A ver tres hijas Par de pendejas Tres hijos Díganse bien Para después abrir El hocico Vilperra Eres una re 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 puta No eres puta Eres lo que le sigue Ay mamá Es una re pendeja Y déjil Ay ¿A poco? Ay No me digas eso Me estás dañando Mejor ponte a tocar A tus mocosos Es lo que deberías Tenga tu mano Tres hijas Ay sí Cuántas veces ¿Eh? No sabes con qué Están metiendo ¿Eh morra? ¿Con quién? Mejor darte conmigo Chiqui chamacita Ajá Y cárgate conmigo Chiqui chamacita Y luego Ajá Y luego Adiós 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 Edgar Yo escuché una vocecita Después ¿Quién era? El niño El más grande Y... Ay Santos Mira nada más Con qué boquita Te esperan Esos hijos ¿Eh? Es que defienden mucho Defenen mucho a su mamá Qué bueno Que no hicimos La del disparado Porque no se les hubieran salido Perrillas ¿Eh? Ya Vámonos para el cierre Vámonos para el cierre Ok Porque ya entras así Rapidito Ya como va Oye mira Eres una grosera Ve como te has puesto Yo nada más te pedí Lo que me pertenece Ahí medio justificas Y le dices Y mira te voy a hacer Una pregunta De verdad Para más parqueas Pues no sé Cómo no tienes la razón O qué corriente eres O te voy a hacer Una pregunta en realidad Como solamente Me estuviste utilizando Y te avientas La domingera Dices ¿Sabes qué? Yo estoy consciente De que no te enamoraste De mí por lo que soy Solamente Estuviste conmigo Por mi sexo Pero el chito Es que busques Obviamente El pretexto Para cómo se oye El panda show Señores Ya vámonos A la recta final De esta broma El clímax Pero como escucharon Al chamaquito Soquito Lo que marco ahora Bromas Ya listo Ya Cumplió Dimos Bueno Bueno Ya deja de bullies Por lo que veo No eres Alguna grosera Ya nada más Espero que me digas Cuando puedo ir Por las cosas Y nada más Te voy a hacer una pregunta Por última vez Así que quiero Que me pongas Atención Si me escuchas O no me estás escuchando Bueno Pues ya por último Quiero que me digas Cómo soy el panda show Que esto es una broma ¡A la máquina macuada! ¡Pues ha sido la máquina Cernales tú! ¡Boma! ¡Fue broma! ¡Baja! ¡Guadalupe! ¡Listo hace las bromas Del panda show! ¡Lupita! ¿Lupita? ¿Qué pasó? Lupita Buena noche Lupita ¡Quítate el altavoz! Esta broma es pa' ti ¿Pa' qué metes A tus chamacos? Si diera todo lo que dijo a mí Hasta como me están saliendo Cosas así Bien feo en el oído Lupita Es una broma Que te está haciendo tu novio Tu chiquistriquis Tu bebé ¿Tú estás enojada? No ¿No? No ¿Estás molesta? No ¿Estás trompuda? Engabronada ¿Pero por qué? Es una broma light Es una broma Nada más te dijo Que andaba con la ex Y ya Nada más Dile por qué le hiciste la broma Edgar Bueno ¿Rupe? Sí, te escucho Hola amor ¿Cómo estás? Bien baboso Espero y no Te hayas enojado mucho Y tú te la broma ¿Cómo? ¿Cómo bien baboso? ¿Cómo? ¡No! 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 Te preguntó cómo está No, cómo lo tiene Oye, por cierto Déjame, antes de que le dé la explicación Este, déjame Presentarte a Verónica Su exnovia Que se prestó para la broma Verónica Gracias por ayudarnos Aquí está La Guadalupe Yo sé que terminaron ustedes muy bien Pero Oye, pero Si se dieron su agarrón Así como se debe Era, ¿sí? Sí, la verdad Le estimo mucho a Edgar La verdad Todavía le estimo mucho Y pues no se me hace justo Y cómo lo tratan Pero terminaron bien, ¿no? Terminaron como amigos Sí, 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 muy bien pandita Sí, muy bien como amigos Y de repente nos mensajamos Pero bien ¿Y tú, Guadalupe Llevas buena relación con Verónica? Sé que no, pero ¿Te gustaría llevar buena relación con la ex? Ah, no ¿Cómo crees? ¿Pero qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Es como si yo le presentara a mi ex Ah, bueno A lo mejor no lo has querido Pero yo creo que lo que no fue en tu año Pero mira También se llevan que ve Cómo Edgar le pidió a Verónica Que le ayudara con la broma Y ve qué bonito O sea, pues ya El pasado es el pasado Anda, sí, también es cuestión de madurez ¿Qué le estás diciendo inmadura, Verónica? No, no, pandita No, con todo respeto Pero pues es la madurez que tenemos Edgar y yo Como para seguirse en una relación Digo, a mí me extraña Que ya siendo una señora Pues no tenga ese nivel de madurez Igual en algún momento de su vida Lo va al canto Con todo respeto Con todo respeto, Guadalupe Espérate, Verónica Ya se acabó la broma Espérate No, no, panda O sea, es que le estoy dando un consejo Nada más a Guadalupe Ya se acabó la broma Espérate, le ayudaste a Edgar Para la broma Pero espérate No le digas así No, pandita Es con todo respeto, Guadalupe Yo te lo digo Si quieres aprender de la vida Pues se madura Nada más es eso ¿Eres inmadura, Guadalupe? Pues creo que no me tiene que enseñar nada de eso Porque no está mi primer Pero bueno ¿Por qué lo dices todo eso? Por lo que te comenta Edgar De cómo llega la relación ¿O por qué te atreves? Con respeto ¿Cómo dices, Verónica? ¿Por qué te atreves a hacer un comentario de la relación? Sí, pandita Porque también ahorita Pues si escuchas en la broma Cómo ataca a Edgar Quien lo que era Es un buen hombre Y cómo expone también a sus hijos Es madurez, de verdad Yo no sé qué tiene en su cerebro Al momento de involucrarlos Porque digo, esto fue una broma Tú no sabías que era una broma Claro, Verónica Pero Perdón, Guadalupe Te confundí Pero Pero sí Si sabías que esto era real ¿Por qué en un pleito de una pareja O un pleito entre adultos ¿Por qué involucraran a los hijos? Ahí tienes razón Ahí tienes razón, Verónica ¿Por qué me llama la atención? No sé si podrías responderme, Lupita Porque Obviamente mis hijos me defienden No Y Edgar Espérate Sí, yo entiendo Yo entiendo que te defiendan Y yo creo que cualquier hijo Defendemos a nuestras madres Pero creo que hay Hay edades para eso Porque si era un conflicto Que vuelvo a lo mismo Era una broma, ¿eh? Un conflicto en el cual Ahí se están diciendo Y te está diciendo Edgar Que la otra Y que es mejor Y contigo Y que jugó Y tú diciéndole estúpido Y malas palabras Y todo Oye, ¿tu hijo es menor de edad? ¿Por qué involucrarlo En un problema de adultos? O sea, por mucho que te defiendan ¿Por qué involucrarlo? No lo entiendo Digo, tú sabías que era broma Perdón, tú no sabías que era broma Entonces lo estabas involucrando En un conflicto Para ti en ese momento Real Sí ¿No? Pero ¿te parece correcto Involucrar a un A tu hijo? ¿A tu hijo? Por mucho No Pues no Pero fue el corazón De algún momento Pues sí Pero a veces Llevarte a A una situación Visceral Pues Perdón Esa mujer Tiene círculo en la cabeza Así de fácil ¿Tiene qué? Tiene círculo en la cabeza Para no decir una palabra más fuerte ¿Pero por qué dices eso, Vero? Pues porque ¿Cómo mete al niño? ¿Cómo los expone? Yo no sé Es una persona inmadura Pero también déjame hacerte una acotación O sea Por mucho que ella decidió eso Tampoco puedes decirle que tienes círculo en la cabeza O sea Si estás Demostrando que eres supuestamente madura Y estás hablando con la novia Porque tú eres la exnovia No le digas que tengas círculo Perdón, panda Pero me tengo que poner al nivel de esta mujer Porque si no, no entiende O sea, si le digo Es mi internet O bajo Pues oye La panda no Me tengo que poner al nivel de esta mujer Pues yo creo Para que comprenda y me entiende Puta madre Yo quería que fueran amigas Y qué buena onda Y la madurez Por mí no hay problema, panda Yo estoy sumamente Me madura Y por mí podemos ser amigos Y puede venir Edgar y ella A comer Y podemos salir Yo no tengo problema ¿Aceptarías Guadalupe ir a comer a la casa de Verónica? No, para nada ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ves, panda? ¿Ves? Ya te digo ¿Qué le va a enseñar a los pobres niños? Cosa que a ti no te interesa, mamacita Pues me interesa Porque es un niño ¿Qué les vas a enseñar? Ay, sí Sobre todo Tu respeto No de cachorritos Por favor Cállate Pues es perdurita Son unos chiquitititos Cachorritos Son unos deditos bonitos ¿A poco los cachorritos No son bonitos? No me voy a callar No, no me voy a callar No está En un país libre Yo me voy a expresar Lo que yo quiera Bueno, pero yo te estoy dando un consejo Madura Nada más Madura Con los pies en la tierra Ya estamos aquí Ya no estamos Fuera de la vacina O sea De expresar Y de agradecerte La buena comunicación Y que aceptaste Ayudar a tu exnovio Y aquí están discutiendo Ya no Ya Es que Guadalupe Eso no se vale Guadalupe Como que no es correcto ¿No? Sí, está bien Pero Pero te digo una cosa Lupita No Esta es otra broma Porque no es Verónica No es cierto ¿Cómo crees? Estas son las bromas del banda No es cierto ¿Cómo crees que va a ser Verónica? Es lo del grande Que nos ayude Esa es una bromita Y que se vuelve a enganchar Perdón, Edgar Perdón Le dimos su pilón de la broma Su pilón Su pilón Ahora sí, descózate Dile por qué le hiciste la broma Esto no lo solicitó él Aquí nos bajamos la pelota Oye, pero lo que te dije Decide embrucar a los hijos Y la neta no más Pero Edgar Ahí está tu prometida Dile por qué La llamadita Bueno, amor Sí, te escucho Hola Este, pues no es la broma Nada más porque Sabes que Te amo mucho Sabes que Amo a los niños Y siempre voy a estar ahí Para ello Ni parar Y aparte de la broma Te quiero Pedir algo Sabes que Cuando estamos juntos Me la paso a venir contigo Y creo que te conmigo Me lo demostraron Aquí enfrente de todos Los sabios chuchas del panda Te quiero pedir Si quieres Ser parte de mi vida De una manera más formal Si quieres casar con él Pues Sabes que sí Sabes que te amo mucho Pero tu broma No me gustó Sabes que Sabes que Es una broma Es que Siempre A todo momento Pues siento Y en los niños Te quiero compartir Y en los niños Sí, sabes que ¿Puedes quitar tu altavoz Por favorcito Porque se oye mucho El ambiente de tu casa Y no te distingues No, no tengo Ah, bueno Ah, bueno Si te alejas un poquito O a donde Estás un poquito Un poquito más en intimidad Este es un momento íntimo Entonces, ¿qué le estás pidiendo, Edgar? A ver, repíteselo Pues, que Si quieres ser mi esposa ¿Qué le respondes, Guadalupe? Sabes que Sí, quiero ser tu esposa Y me la paso muy, muy bien contigo ¿Te puedo hacer una pregunta, Guadalupe? ¿Sí? ¿Cómo soy el panda show? Porque también he hecho una broma ¡Oh, no, la máquina! No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto No, no, no es cierto No, no, no es cierto No, no, no No, no No, no, no No, no, no Son tres bromas en una Tres horas Reflexión, Edgar Reflexión, Edgar ¿Qué es broma, güey? Es una broma Es una broma Es broma Es broma Tres bromas La primera tarima Pendejo la que traen Tres bromas al mismo tiempo En una misma línea En diferentes circunstancias Y al final que le piden matrimonio Dice que sí Siendo una broma ¡Tres en uno! ¿Qué? ¿Qué es broma? ¿Qué es broma? ¿Hoy estás jugando? No Sabes que no, amor Sabes que sí quiero estar contigo el resto de mi vida Y lo de la propuesta de matrimonio es completamente inserio Es broma Así que tú decides Es broma Si se acepta ser parte de mi vida Es broma Sí, yo acepto ¿Cómo? Que sí acepto Bueno Entonces el panda es padrino de todo esto Ah, bueno Por mi ticina ¿Qué es broma, güey? ¿Qué es broma? No es cierto, el matrimonio es broma No es cierto No es cierto No Ahora el panda será padrino No, güey De tu suicidio, Nelly No, yo padrino De verdad, Guadalupe ¿Te quieres casar con este güey? Sí ¿Y bueno, y para cuándo la boda o qué? No, güey A mediados de febrero Pues nos casamos por el fin Pues estamos a 3 de febrero A mediados, pasando el 14 de febrero ¿Y ya tienen la fecha entonces para casarse o apenas van a ir ahí a ver dónde se suicidan o qué, pa' cuándo? Pues ya lo habíamos platicado De que sí, que se quería casar y me habían dicho que sí Entonces estábamos viendo las fechas ¿Qué es broma? ¿Cómo ves, pandita? Pues que eres un estúpido Pues que te puedo decir Gracias por el apoyo, eh Yo, yo te dije bromas de estudio No, lo acepté Tú quisiste hablar Yo todavía estoy tratando de rescatarte de esto Pero tú insistes En casarte No, es que La verdad, a pesar de que Tenemos nada más Cuatro meses de relación ¿Cuatro meses? Me ha demostrado que es una persona bien Y que pues de verdad sí me quiere Entonces pues Por eso Ahora sí que nos atrevimos a hablar del tema En cierto momento Pero como que yo sentía que ella dudaba Entonces por eso decidí hacerle la broma Y en la broma pues Pedírselo para que vea que no No es choro o estoy jugando Yo creo que no es la única que duda Yo creo que duro yo Duda que Por eso Por eso vas a ser padrino, panda Para que veas que no es choro Si quieres que sea tu padrino ¿De qué o cómo? Pues de lo que quieras Invitación si quieres Para que estés presente Y veas que no fue choro ¿De lazo te parece? Bueno, me estoy diciendo Pero para que te cuelgues De lazo ¿De verdad? Sí, de verdad Pues sí, pues digo ¿De qué más puedo ser padrino? O sea, si Yo no puedo creer Que a los cuatro meses Y las circunstancias Y no se conocen bien Tiene tres hijos Padrísimo que tenga tres hijos Y que tú entres Pues así a formar una familia Cuando todavía no amalcóy el asunto No se conocen No han vivido juntos De nada Y el matrimonio es una situación seria Seria Es una institución el matrimonio ¿Por qué? Pero tú no crees en las instituciones Ni yo ¿Qué quieres? ¿En verdad, Lupita ¿Te quieres casar con él? Sí Pues bueno, pues Vamos a hacer una cosa Si insisten en este suicidio Edgar, avízanos Y pues transmitimos tu broma Por radio, si quieres Eso sí puedo hacer por ti Bueno, me parece perfecto ¿Les gustaría que la transmitiéramos por radio? Que fuéramos testigos de esta estupidez A mí sí me parece bien Última oportunidad Dile que es broma Lo del matrimonio ¿En verdad quieres que lo haga? Yo sí ¿Tú, Guadalupe? Sí ¿Te gustaría ser el ridículo A nivel nacional e internacional Así de que Cuando den el sí He conocido gente tonta Mensa Tarima Pendécuara Estúpida Y ustedes, ¿no? Y digo, aquí con el rollo Pues yo creo que Guadalupe Es la que tiene menos que perder Digo, pues hijo Pero tú, Edgar Bueno, los dos tienen mucho que perder Y los hijos también Porque tú vas a ser su papá ¿Y su papá? ¿Y su papá, Lupe? Pues no iré conmigo Quiero saber dónde usted O sea, muy bien, gracias Exactamente Y les vas a dar una imagen paterna Y vas a formar una familia Y si no funciona Porque realmente La relación es muy corta también Y después que sufran Porque ya también Su papá Que no es su papá Pero es su papá Entonces ya también no está Pues Darle una figura paterna Normalmente ¿Sabes? Él tiene que ver No cómo ganar a mis hijos Pero sí El respeto hacia él Como Bueno, en ambas partes ¿No? Respetarlo ¿De verdad estás tú tan enamorada? ¿De Edgar como para casarte? Bueno, entonces No me voy a casar, ¿no? Mandi, no, no se te escuchó Pégate la boquita a la bocina ¿Qué? Que entonces no me caso Lo logramos Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Eres un genio panda Con eso me quedo Voy a la pausa con Braciano En matrimonio Febrero 3 En directo desde el Panda Good Center ¡Eres grande, panda! Es el Panda Show Escucha El Panda Show Interracional Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita El Panda Zambrano Comenzamos ¿Cuál de las dos quieres hacer? Pues yo diría que la de Verónica, ¿no? Que según le marco a Verónica o algo así Ok, perfecto Edgar, ¿estás listo, Edgar? Sí, listo Por favor Necesito que te me concentres Ajá Cierra tus ojos ¿Qué? Inhala Exhala Ella va a contestar Bueno No te me vayas a engachar Hola Bueno No, no Concéntrate Te vas a lanzar tu monólogo ¿Ok? Ajá Así medio divinidoso Verónica Soy Edgar Ya estoy listo O voy en camino O te estoy esperando Este Cualquier cosa que quieras decir Ya tengo la noche libre Estoy esperando el verte No sabes las ganas que te traigo Quiero hacerte mía Te voy a comer a besos No sé O sea, tantas cosas que le puedes decir Y ella pues supongo que de repente Decir Bueno, bueno Este ¿Con quién quieres hablar? O no soy Verónica Soy Guandalupe Tú medio dudas Y así como que ¿Quién? ¿Quién habla? No Y tú Ay Se te cayó un cantón Porque no es Verónica Y es verdad Ok Vamos a marcarle Y vamos a ver cómo reacciona Oye, ¿y está seguro lo del suicidio? Sí, completamente seguro ¿Seguro? Seguro, seguro Bueno, pues marcamos las bromas en el panda show Mmm, bromas Más idea No te me distraigas No Verónica, mi amor Estoy listo Estoy listo Bueno Verónica, amor ¿Qué crees? Ya estoy listo Ya estoy libre hoy Para lo que habíamos quedado Ya compré Tu baby doll Para pasar una noche increíble Tú y yo Haciendo cositas ricas Como lo habíamos planeado Mi amor Estés lista Y te la pases bien A mi lado Y hacer cositas ricas Como te gustan Dejarlo cada vez que nos vemos Bueno Sí, vive Bueno Verónica Verónica No soy Verónica ¿Me escuchaste, mi amor? ¿Perdón? No soy Verónica ¿Guadalupe? ¿Pendejo? ¿Qué? No sé si se han escuchado por radio Pero Verónica Guadalupe Y la contestación de ella fue Conejo Y le fue ¡Perdón! ¡Uy! ¡Perdón! No va a ir No, yo creo que si le pido el matrimonio Nos vamos a mandar a volar, ¿eh? Se escuchó genial el conejo y el colgón Porque, digo Pudo haber reaccionado O haberte dicho Pues como el ordinario Soy Guadalupe Fíjate lo que estás haciendo No Simple y sencillamente Te dijo conejo Y te colgó Como vil tarima Pendejo Aroquesos Bueno A ver Vamos a darle a continuidad A la broma Supongamos que esto es real, ¿ok? ¿Cómo? Tú estás saliendo con otra persona En este caso con Verónica La regaste Te equivocaste Con esto del número de disparado Te equivocaste Y se te cayó el canto Llevas cuatro meses de relación Y por lo que tú nos platicas Le quieres pedir matrimonio Si estás muy clavado Con ella Así es Y ella está muy clavada De ti En todos los aspectos ¿Cómo salvarías esto? O sea Chinja Si me cayó la regla Soy un estúpido No ¿Qué solución le darías? Pues yo creo que para que Se vea más creíble Marcarle Y decirle ¿Sabes qué? Pues me equivoqué Pero pues No quería que te enteraras así Pero pues ya te enteraste Tengo otra relación Este Regresé con Verónica Y pues ya no quiero nada contigo No me interesas No siento nada por ti Listo Pero así como con la colita Entre las patas Es como Como diciendo Uf O sea O sea La cafetation Vamos Vamos 5524 89 59 5524 89 66 Y 5524 90 03 Acción Por Dios Bueno 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 Guadalupe Si que quieres Este pues Este pues la verdad no se que Que decirte No quería que te enteraras de esta manera Pero Regresé con Verónica Estoy con ella La verdad La verdad ya no quiero nada contigo Estoy a gusto con ella Y pues creo que no era la forma para que te enteraras Pero pues ya te enteraste Pero pues ya te enteraste Y pues no hay vuelta de hoja Quiero estar con ella Y ya regresé con ella Pártelo 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 Se la regalaron Quédate con ella Patanes como tú sobran ¿Cómo? ¿Es mi qué? Patanes como tú sobran Hay muchos patanes como tú Pues yo nada más espero y que me entiendan Y que pues la verdad me la paso mejor con ella Es como si yo te dijera que ando con tu hermano ¿Con mi hermano? No pues la verdad no Yo creo que ahorita nada más vas a hablar como por despecho Ay, prueba Yo pues te estoy marcando porque Pues creo que somos de madura Y pues ya te enteraste Te enteraste así Ya me he vuelto de hoja Y pues Por así que pues ¿Qué te puedo decir? No, te estoy pa' estar no ya Sí, carnal Pues ¿Qué quieres que te diga? Pues creo que no te importa, ¿no? Pues aunque me importara No te lo voy a demostrar ¿Ah, no? Claro que no Yo pensé que sí te importaba Pero pues qué bueno que lo tomas de esa manera Y no te molesta tanto No, no me importa Ah, eso es muy bueno, ¿no crees? Por mí, por mí, por mí De mi parte te puedes quedar con las zorras que tú quieras No, pues nada más te voy a pedir un favor Al final de cuentas Vas a seguir pensando en mí No, pues En todas las cosas que tú quieras Hacen baby doll Por eso, mira, última No le diga zorra Porque es una mujer que vale la pena Entonces, ¿qué? Y pues no sé por qué digas lo de mi hermano O sea, no viene ni al caso Creo que yo eres una persona madura Como para estar diciendo cosas de mi hermano O sea, no viene ni al caso O sea, no viene ni al caso Fue que maduró un poquito Ay, yo sabía Y no Y pues Ajá Pero está muy maduro, ¿no? Pues yo creo que sí, no Porque no está reaccionando como tú Pensá Te lo dije una y mil veces No quiero que le estés ofendiendo No tienes ningún derecho a ofenderla ¿Si me escuchaste o quieres que te lo vuelva a repetir? Y luego Y luego Por eso no tienes por qué gritarle Ni decirle de nada de cosas ¿Qué derecho tienes para decirle así? Y luego ¿Y luego qué? ¿Te das valor porque está tu hermano ahí contigo o qué? A ver, ¿te das valor o qué? ¿Qué pasó, cuñadito? ¿A mí qué me metes? ¿Qué? ¿A mí qué me metes? ¿Yo qué tengo... ¿Por eso qué? ¿Te das valor porque estás ahí o qué? No, a mí no me metas con más Entonces, ¿entonces para qué contestas? ¿Por qué agarras el teléfono? No, no te metas Por eso ¿Entonces para qué te metes? Por eso Por eso Por eso No te claves los dedos, niño Por eso Pues cuando quieras Por eso Cuando quieras, ¿qué? No sabes ni qué chile te está sentando Mejor a los problemas con mi hermana Ya después me hablas a mí, ¿va? Tomará Por eso Mejor calma a tu hermana ¿Qué? ¿Estás de pendejo? ¿Qué? ¿Qué, tú no puedes? Yo no puedo Yo puedo solo Y lo sabes Ay No necesito respaldarme en otra gente Verónica Pendeja, aquí estoy Pa' alguien Pa' de animales Ella tiene una mujer Que lo va a defender ¿Eh? Es decir ¡Cari, aquí deja de ladrarte! Dale, dale chicha Ándale ¡Ya! Dale, dale Perro Ándale ¡Ay, par de perros! ¿Tú vas a dar vos pendejas? ¿Y tú vas a dar vos pendejas? ¡Ya, Cari! ¡Andale, idiota! ¡Córrele! ¡Quédale, mamacita! ¡Decurra a sus cachorritos! ¡Andale! ¡Vé a ladrar ahí! ¡Quédale, cabrardi! El cachorrito Lo que tienes en tu casa Esa hija de cuchita Ay, bueno, ese perro Te vas a dar Un poquito Ya entra más Venca ¿Qué les dije? Me equivoqué en la descripción Ahora no era un perrito Eran dos perritas Les lanzaron Oye, pero lo más curioso Oye Edgar, ¿por qué los hijos empezaron a ladrar? ¿Cómo? ¿Por qué los hijos Los hijos de ella, o gente atrás Ahí donde está Guadalupe Empezaron a ladrar ¿Neta? No, o sea, sus hijos la definen mucho No, ya lo sé, pero Pero, ¿por qué empezaron a ladrar? Pero que ahí sí se nos pasó la mano, pandita Yo la verdad quiero mucho O sea, aunque no sean mis hijos, quiero mucho a sus hijos Pero espérame, ¿qué se nos pasó la mano, Ojeo? ¿Cómo que? Cuando yo le hunda Le dijo a sus bastardos o perritos Ah, no, pero... Bastardos, tú sabes Que esa es la palabra clave que utiliza Violeta Y pasó seguido Sí utilizó lo de los perritos ¿Sí? Porque empezaron a ladrar Güey Por eso es lo que dije Yo no sé por qué empezaron a ladrar A lo mejor, querían dar a entender Que es una perrita Lo único que sí es que Déjame decirte Que poco a poco Nos pensamos Nos empezamos a alejar De que te dé un sí en el matrimonio Yo te lo dije, Edgar No voy a permitir una broma de suicidio ¿Cómo terminamos la broma, papá? No sé, a ver, tú eres el experto Pues yo la verdad Si a mí me preguntas La neta, la neta, la neta Así de brothers Que me digas, panda, mira Yo quiero pedirte un consejo Yo la dejaba así ¿Cómo la dejaba así? Porque la neta ya, sí, ya Dejas eso en el aire Y ya te salvamos del suicidio Eso es lo que yo Te puedo aconsejar Ahora ¿Qué quieres hacer tú? No lo sé Pues la verdad La verdad Yo sigo con la idea De pedirle matrimonio La verdad es una niña Con la que me la paso a gusto Y me la he mostrado De más a las cosas ¿Cómo sientes tú, pilar? Edgar ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 25 años ¿Y ella es una mujer de? 24 años 24 Ok Es una mujer Más vivida que tú Tiene tres hijos Tiene más experiencia No me puedes decir Que estás enamorado A tal grado De pedirle matrimonio Porque llevas Cuatro meses No confundas El amor Con el enamoramiento Son cosas diferentes Baboso Para poder consumar Toda esta relación Y poder Incluso absorber O tener Y formar una familia Con los hijos de ella Que no son tuyas Tienes que darle Más tiempo al tiempo ¿No crees? Sí, de bueno Ya habíamos tenido Una plática Sobre el tema Y pues ahora sí Que nuestra idea Era comprometernos Y ya ahora sí Que tiempo más adelante Pero ahora sí Ya de casarnos Y es que todo funciona Ok Pero si tú insistes Si tú insistes En el suicidio Bueno Bueno ¿Cómo terminamos La bromita Edgar? Pues no sé Si ya la terminemos O que podemos seguir así Mira ¿Tú qué recomiendas? A mí se me ocurría Una forma Como para cerrar Y hacer una combinación De números disparados Donde Ella y tú En este caso La supuesta Verónica O sea Vuelve Segunda Y tú Creo que se dan Todas las circunstancias Para que hagamos La llamadita En número disparado Donde tú Y Verónica Están Pero Hay un pero Por el cual No me gustaría No sé ¿Qué opinas tú? Pero Contestó con altavoz Hace ratito Y involucró A los ¿Qué edad tienen Los hijos de Guadalupe? Ocho años Tres años Y un año Ahora Si ustedes escuchan Los chavitos Estaban escuchando Entonces Si hacemos la del número disparado Donde tú Estás teniendo relaciones O un encuentro cercano De tercer tipo Ahí es lo que me hace Stop Stop Porque los niños Les pueden salir perrillas Sí, sí, sí Se cumple ¿A poco nunca Has visto tú Unos perritos Ahí que están En la calle No, pues no No te ha salido ¿Nunca has visto Unos perritos Cuando la perrita Está ayudándole El perrito Porque tiene La patita torcida ¿Nunca los has visto? No, no, no Siempre me volteo Para que no me salga nada Ah, con razón No Pero a ellos Realmente Sí les saldría Una Una perrilla En el oído Yo creo que sería Una forma espectacular De cerrarla Pero La verdad Sí, por los chavitos Como que no me gusta Sí, sí Este, tenemos ¿Tienes alguna Algunas cosas De ella En tu poder En tu casa O ella tiene en su casa Algo de tu poder En su poder Algo de valor Ropa ¿Algo? No Ahora sí que nada más Lo que Le he regalado Detalles que le he dado ¿Qué le he regalado? Le he regalado Globo Ajá Y peluche Nada más Y unas tazas Tazas mágicas Ah, sí ¿Y qué hacen las tazas mágicas, güey? A la hora de que le echas el agua Va apareciendo una imagen Y tiene fotos de nosotros Y de los niños Ah, ahí está en Lurita Ay, qué bonito Y las ganas Están bien enamorados Uy, dulcitos Ok ¿Y ella qué te ha regalado? Ella que me ha regalado Igual me regaló peluche Ok Y este Chocolate Y así ¿Le has regalado cosas a los niños? Sí ¿Qué? Un Les compré un videojuego A los niños Ahora sí que en Reyes Les di botas de dulce Y así cuando los llego a ver Les compro cosas Salgo de la tienda Cosas así Bueno, ya está Entonces le vas a llamar Para decirle ¿Sabes qué? Estoy bien arrepentido De haber dado un paso choco contigo Te voy a pedir Que todo lo que te di Los peluches Los globos Todo Me lo regreses Yo te voy a regresar Todas las porquerías Que tú me diste Y les tocaba Y les tocaba chido hacer Ah Y lo que le di ahí A tus chamaquitos El videojuego Y todo Por favor Me lo regresas ¿Sí? Sí ¿Me entiendes? Y incluso las botas de dulces Digo ya para ser Un poquito irónico Y sarcástico Y los dulces Que les hace más Hazlos vomitar Y así me los regresas ¿Sí? Vamos a ver Cómo reacciona Marcamos las bromas En el Panda Show Excelente Yo creo que esto De pedirle Los juguetes Que le hace a los niños Creo que va a ser El detonador A ver Si no me falla La intuición Marco Bueno Bueno ¿Qué quieres? Este Pues ya nada más Te marcaba Para decirte Que pues Todo lo que te he dado Y lo que Le he dado a los niños Que pues me los regreses ¿No? Nada más Y para regresar Que me diste Para ver Cuando me los puedes regresar ¿No? ¿Te urge? Pues la verdad Sí Un poco Te quiero Te esperándolos Pero nadie Es como un desajo ¿Qué vas a esperándolos? No Pues me los tienes Que regresar Pues luego Cuando tenga tiempo No quiero Porque como ya no eres Nada mío Pues no voy a tener Tiempo para ti No Pues es que sí No quiero Ahora sí que no quiero Tener nada tuyo Ni que tengas nada mío Entonces Por eso te pido Que me regreses Lo que te hago No tengo nada tuyo ¿Cómo? No tengo nada tuyo No Pues si los tirases O le hiciste lo que sea Que no sé Pues no sé cómo los consigas Pero pienso que me los regreses Vélos a recoger a la basura Como a la que tienes al lado Así que pues quiero que me des Lo que te di Y lo que le di a los niñitos A los niñitos Vamos ¿Tienes un nombre? Sí Bueno Pero pues creo que Son niños ¿No? Entonces Ya te dije Vélos a recoger A la basura Como a la que A ver ¿Investir basura quién? ¿A quién pendeja? ¿Eh? Más basura tú ¿Eh? Voy a recoger a tus mocosos Mejor pones atención ¿Eres un mocoso? Toda dejada ¿Te entiendes? No naciste para esto Chamaca ¿Eh? Ya Tranquilízate ¿Eh? También queremos los videojuegos Que les dieron a los mocosos ¿Era ver? Me los regresas todos No queremos que tengas Nada interesada ¿Eh? Ve a moverle las malgas Otro güey Pero eso sí Ya se acabó Las muevo más rico Que tú Pobre pendeja Por eso está contigo Mamacita Por eso te está dejando No sé si las mueves Muy bien ¿Eh? Yo creo que sí Déjame decirte Que no te gusta Porque como las muevas Te gusta porque eres Igual de puta Como todas No sé si te gusta Por bonita Porque te ama No Te busca porque Te las das bien fácil Por eso te busca Que si no A ver Hola ¿Quién tiene tres hijos? ¿Quién es más puta? ¿Tú o yo? Digo Pregunto ¿Quién es? ¿Eh? ¿Labra? ¿Tú? ¿Eh? ¿Labra? Oye, así me gusta Calladita Mamacita No creo que tu mamá No fuera puta Porque también te tuvo a ti ¿Verdad? Desahógate Vamos Desahógate Ven Tu mamá es igual de puta Que yo Sí ¿Y luego? Ay, hermana Te encontré Hermana ¿Por qué no puede ser A curar a tu madre? Sí, ese culero Sí, vamos A las juntas Tomadas de la mani Cantando La, 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 la Ay, qué hermosa Eres muy tierna De verdad Me estás de punto De sacar una lágrima Tres hijas Tres hijitas Y eres una monja Ay, pobre A la pendeja A la pendeja A la pendeja A la pendeja Sí, sí Consímate bien Para después abrir El hocico Vinterra Eres una re, re, re puta No eres puta Eres lo que le sigue Ay, mamá Es una re pendeja Y déjil Ay, ¿a poco? Ay No me digas eso Me estás dañando Mejor ponte a tocar A tus mocosos Es lo que deberías hacer Tenga tu mano Teneja Ay, sí Cuántas veces ¿Eh? No sabes con qué Están metiendo Ay, morra Con quién Con quién Con quién Con quién Conmigo Conmigo Con chiquita Con chiquita Con la herida Ajá Y luego Adiós 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 Edgar, yo escuché una vocecita después ¿Quién era? El niño El más grande Ay, santo cielo Mira nada más Con qué boquita Te esperan esos hijos Es que defienden mucho Defienden mucho a su mamá Qué bueno que no hicimos la del disparado Porque no se les hubieran salido perrillas Ya, vámonos para el cierre Vámonos para el cierre Ok Porque ya entras así rapidito Ya como va Oye, mira Eder es una grosera Ve cómo te has puesto Yo nada más te pedí lo que me pertenece Ahí medio justificas Y le dices Y mira, te voy a hacer una pregunta De verdad para más parqueas Pues no sé Cómo no tienes la razón O qué corriente eres O te voy a hacer una pregunta En realidad Cómo solamente Me estuviste utilizando Y te avientas la dominguera Dices ¿Sabes qué? Yo estoy consciente De que no te enamoraste de mí Por lo que soy Solamente Estuviste conmigo Por mi sexo Pero el chito es que Busque es obviamente El pretexto para Cómo se oye el panda show Señores Ya vámonos a la recta final De esta broma El clímax Pero como escucharon Al chamaquito Soquito Lo que marco ahora Bromas Ya listo Ya Cumplió Dimos Bueno Bueno Ya deja de bullies ¿Qué quieres? Por lo que veo No Eres algo grosera Ya nada más Espero que me digas ¿Cuándo puedo ir por las cosas? Y nada más Te voy a hacer una pregunta Por última vez Así que quiero Que me pongas atención Si me escuchas ¿O no me estás escuchando? Sí ¿Qué? Bueno Pues ya por último Quiero que me digas ¿Cómo soy el panda show? Que esto es una broma ¡La máquina macuarra! ¡La máquina canalista! ¡La broma! ¡La broma! ¡La broma! Guadalupen ¡Estas son las bromas del panda show! ¡Lupita! ¿Qué pasó? Lupita Buena noche Lupita Quítate el altavoz Esta broma es pa' ti Pa' qué metes a tus chamacos Si diera todo lo que dijo a mí Hasta como me están saliendo cosas así Bien feo en el oído Lupita es una broma Que te está haciendo tu novio Tu chiquis triquis Tu 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 Tuve el valor de volverte a marcar Pues deciste las cosas Y de hecho ahorita ya llegué a su casa Y estoy con ella Pues quédate con ella ¿Sí? Quédate con ella Ah bueno Sorras como esas sobran Muchas No Yo te dije Por eso no la estés ofendiendo Quédate con su zorra Ni ninguna zorra No es nada de lo que dices Soquito lo que no manches No yo estoy pidiendo No hay boda panda Yo creo que la propuesta de matrimonio Y el suicidio que quieres emprender Como que ya no queda Oye Espérate ¿Por qué? ¿Por qué mencionó a tu hermano? Digo Se debe entender que Pues es tardilla ¿No? Pero Pero no sé Es que hace tiempo Bueno vino Mi hermano Tiene una novia En Tamaulipas Ok Entonces ella vino Y nos trajo regalos Entonces a mí me trajo relojes Este Lentes Detalles La novia de tu hermano La novia de tu hermano Así es O sea nos trajo a todos En toda la familia Pero ella se molestó Que por qué me regalaba Y que no sé qué Y bla 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 Entonces yo creo que por eso Me quiere como que Fregar En mi aspecto Con mi hermano Pero punto de mi hermano Casi la verdad No lo ha tratado Como dos o tres veces Nada más Entonces fue ardor Solamente Fue 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 Porque no hay una No hay una convivencia No hay algo Como pa' que digas Yo que no 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 lo creo Pero quiero ver Si hay por ahí No sé Que de repente Platiquen Que son amigos Etcétera Pero no Para nada ¿No? No para nada O sea por eso Me hace extraño De que haya sacado eso Porque pues no No tienen mucha conexión No tienen Número de cada uno De nuestro Nada Ella no ha reaccionado Como tal Ha sido La forma que lo ha expresado Porque Está con alguien Creo que está con los hijos Pero también hay alguien más ¿Con quién vive? Con su hermano Con su hermano Con su hermano Ok ¿Conoce ella a Verónica? No Sabe de ella Pero no la conoce Nunca se han topado Marcal Ahorita lo que se le ocurrió No sé Exactamente Es lo que te iba a decir Marcal Ahorita vamos a aventarle A la Verónica ¿Cómo? Verónica ¿Es una mujer De qué edad? De 23 años ¿23 años? ¿Qué tipo de perfil La chica? ¿Quieres que la hagamos? ¿Como de unos 60? No, no, no A lo que me refiero De perfil no Porque pues es tu radio No es tele Que se comporte De qué forma Seria Gandaya O jais Negociadora No Es medio gandaya Pero oye Entonces si le empiezan A hablar con groserías O insultarla No, no Espérate No Nosotros No Lo único que va a entrar Ya está ahí Volviendo Este Este Pues va a entrar reclamando Porque tú mismo Nos diste pie Cuando dices Ya llegué con Verónica Ajá Entonces colgó el teléfono Entonces Verónica Va a entrar diciendo Oye ¿No me conoces? ¿Me estás insultando? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te traes? Hija de calma ¿Entendés? O sea De Verónica Va a decir Y de ahí obviamente Pues va a empezar De forma irónica Pues aquí está conmigo Nunca se olvidó de él Ajá Pues a picotearla Así como tú la picoteas Pero de diferente forma ¿Sí me entiendes? Dios de linda Buenas noches Bomba ¿Cómo anda Mérida? Bien pelana ¿Y tú cómo estás? Muy bien pelana Muy bien pelana Oye pues vamos a marcarle a Guadalupe A ver si no la pelana Ok Ya escuchaste Estás al tanto Nos escuchaste Lo estás escuchando en medio Que bueno eh Porque luego no le pones Hija de calma Y claro Diario le pongo Pues si le pones Pero no a la radio Vámonos de menos a más Tranquilita Entra va a contestar Guadalupe Y le soy Verónica Oye este Ya me enteré Que problema traes conmigo Yo no te conozco Es una decisión entre él y yo Pero por qué me insultas Y de ahí vamos Uyéndole ¿Vale? Porque no sabemos Cómo se va a comportar Debido A que hay otras personas alrededor Y no creo que vaya a reventar Marcamos en directo Desde el PAN de Cuscenter Las bromas en tu radio Hoy es viernes de clásica Excelente ¿Sabes cómo lanzó a las piquitas de Calimán? Ok Sale bien de una acción Te llamas Verónica Verónica ¿Eres Guadalupe? Guadalupe Bueno Bueno Guadalupe ¿Y quién habla? Soy Verónica Mira Ya me enteré del problema Que tienes con Edgar Yo para empezar Yo no te conozco Yo creo que no me he metido contigo Por tal motivo Te pido que me respetes Realmente no sé La forma de que tú Hayas terminado con Edgar Pero ¿Quién decidió dejarte? Es cuestión de él ¿Sale? Nada más te pido Que trates de respetarme Porque yo nunca Te he faltado el respeto ¿Sí? ¿Sí puedes entenderlo? Sí Pues sí Pero Si quieres que te respeten Tú también respeta Las relaciones que debes ¿No? Por eso debes de ¿Pero qué relaciones? A ver niña A ver Primero debes de investigar Primero ¿Investigar qué? Y después de estar De pinchar A ver mamá A ver pendeja Escúchame ¿Investigar qué? Tú no eres nada Ya en la vida de Edgar ¿Sí? Yo fui antes que tú Y ahora soy después de ti ¿Te queda claro mamacita? Pues quédate con mis obras mamacita Porque por lo visto Ay tú sobras Llevas cuatro meses Yo nunca he salido De la vida de él ¡Piol de gonda! ¿Qué boquita es esta? Hija de calimán Aventaste el pavo Entiende una cosa Le va a pedir matrimonio Y con esto me lo van a mandar Con dos yenitas Pa' acá Tú ¿Sabes cómo? Déjame describirte Es que es el problema Que a veces tengo contigo A ver chiquita Tú eres como Vamos a ver Como Como una perrita Dije perrita Vamos a ver Que está tranquilita Acá te dice quieto Se te amarra así A la silla y todo Pa' dejarte hacer pipí Pero ves pasando a un individuo Y se te avienta Era tranquilito Así Levantando la patita Haciéndole Pero de repente Empezó Eres peligrosa Vio el de gonda Pobre tú Cuando se bronqueña Imaginas de dar una Te digo Mordidota Órale Vámonos con otra parte Edgar Ubiquémonos en lo que está pasando Ya Guadalupe Supuestamente agredió a Verónica Aquí tiene que intervenir el hombre Estás con ella Como tú lo planteaste Dile a ver Guadalupe Creo que yo no me he metido contigo Aquí hubo un error No quería que tendrás Pero no te voy a permitir Ya levantando la voz No te voy a permitir Que insultes a Verónica Ok Ok Ya Verónica En este caso Vio el de gonda Participa en segundo plano Y vemos Ahí improvisamos Y vemos como se arma El zafarrancho Marcamos Broma Excelente Viernes fin de semana Febrero 3 Listo Va Acción A ver Vio el de gonda Aquí tranquila Mira así Vamos a poder Seamos Queda chiquita Cuando te diga Corre Y te lanzas Va a ser Bueno Bueno ¿Qué quieres? A ver Te dije cuando hablé contigo Que no quería que te entraras De esta forma Pero ¿Estás enojada? No ¿No? No ¿Estás molesta? No ¿Estás trompuda? Engabronada ¿Pero por qué? Es una broma La Aidos Es una broma Nada más te dijo Que andaba con la ex Y ya Nada más Dile por qué le hiciste la broma Edgar Bueno ¿Rupe? Sí Te escucho Hola amor ¿Cómo estás? Bien Baboso Espero y no te hayas Enojado mucho Y ¿Cómo Bien baboso? Te pregunto ¿Cómo está? No ¿Cómo lo tiene? Oye Por cierto Déjame Antes de que le des la explicación Déjame Presentarte a Verónica Su ex novia Que se prestó para la broma Verónica Gracias por ayudarnos Aquí está La Guadalupe Yo sé que terminaron ustedes muy bien Pero Oye Pero si se dieron su agarrón así como se debe Era así Sí La verdad Le estimo mucho a Edgar La verdad Todavía le estimo mucho Y pues no se me hace justo Y como lo tratan Pero terminaron bien ¿No? Terminaron como amigos Sí Muy bien pandita Sí Muy bien como amigos Y de repente nos mensajamos Pero bien ¿Y tú Guadalupe llevas buena relación con Verónica? Sé que no pero ¿Te gustaría llevar buena relación con la ex? Ay no ¿Cómo crees? ¿Pero qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Es como si yo le presentara a mi ex Ah bueno A lo mejor no lo has querido Pero yo creo que lo que no fue en tu año Pero mira También se llevan que ve como Edgar le pidió a Verónica Que le ayudara con la broma Y Y ve que bonito O sea pues ya El pasado es el pasado Anda si también es cuestión de madurez ¿Qué le estás diciendo inmadura Verónica? No no pandita No con todo respeto Pero pues de la madurez que tenemos Edgar y yo Como para seguirse en una relación Digo a mi me extraña Que ya siendo una señora Pues no tenga ese nivel de madurez Igual en algún momento de su vida Lo va al canto Con todo respeto Con todo respeto Guadalupe Espérate Verónica Ya se acabó la broma Espérate No No pandita O sea es que Le estoy dando un contexto Nada más a Guadalupe Ya se acabó la broma Espérate Le ayudaste a Edgar para la broma Pero espérate No le digas así No pandita Con todo respeto Guadalupe Yo te lo digo Si quieres aprender de la vida Pues Se madura Nada más es eso ¿Eres inmadura Guadalupe? Pues Creo que no me tiene que enseñar Nada de eso Porque no es carne Pero bueno ¿Por qué lo dices todo eso? Por lo que te comenté Edgar De cómo lleva la relación ¿Por qué te atreves? Con respeto Como dices Verónica ¿Por qué te atreves a hacer un comentario De la relación? Sí pandita Porque también ahorita Pues si escuchas en la broma Cómo ataca a Edgar Haciendo que era un buen hombre Y cómo expone también a sus hijos Es madurez De verdad Yo no sé qué tiene en su cerebro Al momento de involucrarlos Porque digo Esto fue una broma Tú no sabías que era una broma Claro Verónica Pero Perdón Guadalupe Te confundí Pero Pero si Si sabías que esto era real ¿Por qué en un pleito De una pareja O un pleito entre adultos ¿Por qué involucraran a los hijos? Ahí tienes razón Ahí tienes razón Verónica ¿Por qué me llama la atención? No sé si podrías responderme Lupita Porque Obviamente mis hijos me defienden No Y Edgar No Espérate Sí Yo entiendo Yo entiendo que te Que te defiendan Y yo creo que cualquier hijo Defendemos a nuestras madres Pero creo que hay Hay edades para eso Porque si era un conflicto Que vuelvo a lo mismo Era una broma Un conflicto en el cual Ahí se están diciendo Y te está diciendo Edgar Que la otra Que es mejor Y contigo Y que jugó Y tú diciéndole estúpido Y malas palabras Y todo Oye Tu hijo es menor de edad ¿Por qué involucrarlo En un problema de adultos? O sea Por mucho que te defiendan ¿Por qué involucrarlo? No lo entiendo No Digo Pues Perdón Perdón Esa mujer Tiene círculo en la cabeza Allí de paciente ¿Tiene qué? Tiene círculo en la cabeza Para no decir una palabra más fuerte ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué? Pues porque cómo mete el niño ¿Cómo los expone? Yo no sé Es una persona inmadura Tonta Pero también déjame Hacerte una acotación O sea Por mucho que ella Decidió eso Tampoco puedes decirle Que tiene círculo en la cabeza O sea Si estás Demostrando que eres Supuestamente madura Y estás hablando con la novia Porque tú eres la ex novia No le digas que tengas tiempo Perdón panda Pero me tengo que poner Al nivel de esta mujer Porque si no No entiende O sea Si le digo Es internet Todo bajo Pues oye Esta panda no Me tengo que poner Al nivel de esta mujer Pues yo Que comprende Y entiende Pues yo quería que fueran amigas Y qué buena onda Y la madura Por mí no es problema panda Yo estoy sumamente Me madura Y por mí Podemos ser amigos Y puede venir Edgar y ella A comer Y podemos salir Yo no tengo problema ¿Te aceptarías Guadalupe Y ir a comer A la casa de Verónica? No, para nada ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ves panda? ¿Ves? Que te digo ¿Qué le va a enseñar A los pobres niños? Cosa que a ti No te interesa mamacita Pues me interesa Porque es un niño ¿Qué les vas a enseñar? Ay sí Sobre todo Tu respeto No de cachorritos Por favor Cállate Pues es perdurita Son unos chiquitititos Cachorritos Unos deditos Bonitos Tampoco los cachorritos No son bonitos No me voy a callar No me voy a callar Lo que yo quiera No estoy hablando contigo Al final de cuentas No estoy hablando contigo Bueno Pero yo te estoy dando Un consejo Madura Nada más Madura Con los pies en la tierra Éxito Ya estamos aquí Ya estamos aquí Fuera de la vacina De expresar y agradecerte La buena comunicación Verónica aceptaste Aceptaste ayudar A tu exnovio Y aquí están discutiendo Ya no Ya Ya Es que Guadalupe Eso no se vale Guadalupe Como que no es correcto ¿No? Ay Sí Está bien Pero Pero te digo una cosa Lupita No Esta es otra broma Porque no es Verónica No es cierto ¿Cómo crees? Estas en las bromas Del banda No es cierto ¿Cómo crees Que va a ser Verónica? Es bien Que nos ayude Es una bromita Y que se vuelve a enganchar Perdón Edgar Perdón Perdón Le dimos su pilón De la broma Su pilón Su pilón Ahora sí Descócete Dile por qué Le hiciste la broma Esto no lo solicitó Él Aquí nos bajamos la pelota Oye Pero lo que te dije Decide embrucar Los hijos Y la neta No más Pero Edgar Ahí está tu prometida Dile por qué La llamadita Bueno amor Sí Te escucho Hola Este Pues no es la broma Nada más porque Sabes que Te amo mucho Sabes que Amo a los niños Y siempre voy a estar ahí para ella Y para ti Y aparte de la broma Que quiero Pedir algo Sabes que Cuando estamos juntos Me la paso genial contigo Y creo que tú conmigo Me lo demostraron Aquí en frente de todos Los sabios chuchas del panda Te quiero pedir Si quieres Ser parte de mi vida De una manera más formal Si tú quieres casar conmigo Pues Sabes que